Flor y Canto presenta El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas Que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pues queridos hermanos, este capítulo que hemos estado meditando, el capítulo 13 de San Mateo Pues nos damos cuenta que nos viene hablando sobre el tema del reino de los cielos El reino de los cielos como una prospectiva, como algo que un día esperamos alcanzar Y que sabemos que se le alcanzará en plenitud en la vida eterna No solamente cuando nosotros muramos, sino en la vida eterna cuando sea el fin del mundo Pero mientras, lo que nosotros hacemos como esperanza, como un motivo de vida Trabajar para trabajar por el reino de los cielos aquí en la tierra y que se instaure No cabe duda que se requiere una gran esperanza cuando nosotros vemos como se dan conatos de guerra en diversas partes del mundo Ya no solamente es ahí Israel y Gaza También en Yemen, también en el Líbano Es ahí en Rusia y Ucrania Y también vemos como hay gente que agitan las aguas como sería Corea del Norte y China Y vemos lo que ocurre en Estados Unidos y vemos lo que ocurre en Venezuela y vemos Queridos hermanos, ¿y seguimos trabajando por el reino de los cielos? Claro que sí Porque eso que yo les estoy hablando y otros problemas más en el país, en las familias No son la expresión del reino de los cielos Y creo que es válido que cada uno de nosotros siempre aspiremos a algo mejor Y lo extraordinario es que nuestra esperanza no está solamente en que las cosas cambien Eh, pueden cambiar, sí Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando yo alcanzo algo que anhelo? Pues puede ser que diga, pues es poco Hice mucho para tampoco O ahora quiero más En fin Pero habrá algunos que nunca alcanzan sus sueños Y se sentirán frustrados, enojados, molestos Pero nuestra esperanza Cuando nosotros hablamos del reino de los cielos ¿En quién se realiza, se concretiza el reino de los cielos? En Jesús Y entonces cada uno de nosotros sabemos que tenemos como modelo de vida al Señor Jesús Y por eso nuestro esfuerzo diario El no darnos por vencidos El saber que somos limitados Saber que nos ama el Señor Jesús Y que nosotros le amamos En eso está nuestra alegría Y entonces perseveramos, ¿eh? Entre sobresaltos Entre sombras y luces En medio de enfermedades En medio de situaciones equívocas Lo que sea Podríamos decir Es parte de la vida Esa y es una buena filosofía, ¿eh? El no dejarme apabullar por los problemas de la vida Pero nosotros no manejamos una filosofía Manejamos la fe Una fe que parte del encuentro con Jesucristo Y a Él lo vamos siguiendo Por eso Podemos conservar siempre la alegría Y junto con esto Entender que nuestro mejor tesoro Es el mismo Señor Jesús Que no podemos No debemos Dejarlo nunca Cuando alguien deja a Dios Automáticamente Busco mi dolor ¿Por qué algunos Se separan de la iglesia Y caen en el alcohol En la droga En la ira En el enojo En estar tratando a los demás Yo no dudo Que muchos incluso lo hacen Con un ideal de ser mejores Si cambiarán de religión Buscarán filosofías Estar bien Sin embargo Cada uno de nosotros Aquí tenemos en el centro Es a Cristo Y Cristo es la esperanza Que nunca falla Si De esta manera Pues Queridos hermanos Cada uno de nosotros Efectivamente Cuando tenemos Como nuestro mejor tesoro A Jesucristo Es un tesoro extraordinario Porque lo cuido Procuro ver Que sea creciente Pero no solo para mí Sino que Lo comparto Y lo comparto Con los demás Muchas gracias Por los mensajes Que nos envían Gracias por las veces Que nos comparten Con los demás Gracias por el apoyo Que nos han Ese apoyo Moral Y económico Es muy importante Para cada uno De nosotros Y cuando digo Cada uno de nosotros Me refiero a Leonel Y a mí Pero también para ustedes Porque apoyando esta obra Cooperando en ella Pues Logramos que haya Mayor número de personas Que también Conozcan al Señor Jesús Gracias Gracias por cooperar En esta obra Misionera Y agradezco Por el momento A los saludos Que nos ha enviado Marina Trejo Castañeda Elvia Luz Arango Duque Tina Soriano Magdalena Almanza Gladys Dosa Néstor Jiménez Velázquez Lentiflores Tere Puente María Gregorich O Gregorich Pepe San Y Cristi Son a María Amiles Angel Digamos juntos Jesús Que todos te conozcan Y te amen Es la única recompensa Que quiero El Señor está contigo La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Sobre tu familia Sobre México Y el mundo entero Amén Flor y canto Santa María Reina de la Paz